qué tal amigos cómo están yo soy romeo el último poeta y en esta ocasión les vengo a hablar de un plugin que se llama steam press si siempre es es un plugin para wordpress les recomiendo instalarlo porque porque instalar steam press te va a permitir vincular tu cuenta de wordpress con tu cuenta de simil.com bien y qué ganas con eso te estarás preguntando bueno y yo que gano con vincular eso bien pues que si tus publicaciones son de calidad y siempre es votará por tu publicación por ejemplo esa es una publicación que hice anteriormente y efectivamente es de calidad ha gustado mucho y aquí tengo siete votos quien votó por mí es siempre es y siempre es ayúd que ellos hicieron que la votación aproximada de esta publicación sea de 1.22 steam dólares muy bien así que ya está generando ganancia pero adicionalmente si yo soy un bloguero profesional y me dedico a crear bloguero a crear contenido de calidad para ayudar a las demás personas o para promover mi marca pues estaría ganando 1 porque atraigo nuevos clientes atraigo un nuevo público para mí 2 porque puedo vincular mi bloguero profesional puedo vincular mis entradas y adicionalmente puedo programar las entradas es decir que en una semana puedo programar todas las entradas de mi próximo mes bien bien esto es y siempre es en un video anterior había explicado cómo instalarlo en la parte inferior de este video dejaré el enlace para que tú sepas cómo instalar y siempre es es algo muy sencillo bien le recomiendo compartir este vídeo con todos tus amigos recuerda yo soy el romano último poeta y si quieres un vídeo sobre alguna cosa en particular pues no dudes en escribirme lo en los comentarios gracias